...que enlazarnos con nuestra compañera Chely Campos, que se encuentra con las águilas negras de la Policía Nacional en el centro de la capital. Chely, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Nosotros hemos llegado hasta el distrito de La Victoria, a la sede de Radiopatrulla. Y más temprano hemos estado en una agencia bancaria ubicada en la cuadra 4 de la avenida Argentina, en el cercado de Lima, donde Oscar Lévano, el día del día, fue víctima de unos delincuentes. Estos sujetos, bajo la modalidad de la regleta, intentaron robarle 300 soles que él intentaba sacar del cajero. Para más detalles vamos a conversar con él. ¿Qué tal, Oscar? Coméntanos qué sucedió el día de ayer. Así es, muy buenas tardes. Ayer procedí en horas de la noche a acercarme al cajero ubicado en la avenida Argentina, a retirar mi dinero. Y el cajero en la pantalla salía que efectivamente mi dinero ya estaba fuera y yo no tenía ningún dinero fuera. Entonces, procedí a comunicarme con personal del banco, que no respondía, e inmediatamente procedí a llamar al 105, donde la Policía Nacional tuvo una efectividad en menos de 10 minutos, acercarse al lugar y ayudarme a poder retirar mi dinero. Y justamente, Paco, estamos con el Coronel Velázquez, que nos va a dar más detalles de lo que ocurrió ayer y cómo operan estos sujetos en esta modalidad de la regleta. Coronel, buenas tardes. Comente. Buenas tardes. Sí, personal de Águilas Negras de la División de Emergencia, que está atento siempre a todo el requerimiento y a llamadas de las personas que tienen problemas o apremios en la manipulación de estos cajeros. El día de ayer se apersonó en horas de la noche, a premedia a la medianoche, a un cajero que está ubicado en la avenida Argentina, con intersección de Esquilón Pacasmayo. Entonces, allí el señor Lévano había realizado una transacción en el cajero, había intentado retirar 300 soles y después de la transacción el dinero no salía. De inmediato lo bueno es que el señor no se retiró del banco, del cajero, perdón, y también llamó de inmediato a la central de emergencia 105, quienes desplazaron una unidad móvil de Águilas Negras. Ellos infeccionaron el cajero y lograron detectar que habían colocado un dispositivo exterior, un tipo regleta, la cual retiene el dinero, ¿no? Y las personas después de la transacción muchas veces se van y las personas que han colocado la regleta vienen y se llevan el dinero. Sí, coronel, disculpe, coméntenos, ¿cómo es esa modalidad de la regleta? Usted, vemos que en manos tiene esta regleta que es colocada en el cajero. Sí, estos son dispositivos exteriores que colocan los delincuentes para poder hurtar el dinero de las personas que van a hacer las transacciones en los cajeros. ¿Dónde es que se coloca esta regleta? Son colocadas, por lo general, en el orificio de salida, por donde se extiende el dinero. Son colocadas muy discretamente de tal manera de que cuando hacen la transacción y el cajero expulsa los billetes, estos quedan retenidos en la regleta. En la parte posterior tienen un pegamento que se adhiera a los billetes y esto impide que estos salgan. Estas regletas son de acuerdo, los modelos y el tamaño varían de acuerdo al cajero, al dispensador de dinero. Coronel, ¿cómo podemos identificar nosotros que esta regleta está en el cajero? Claro, cuando vayamos a hacer una transacción, especialmente en horas de la tarde o en horas de la noche, hay que cerciorarnos primero de que en la ranura por donde se expende el dinero después de la transacción, no hayan dispositivos externos que retengan los billetes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es colocada esta regleta en el cajero? ¿Nos podría mostrar? Esta regleta es diseñada para otro tipo de cajero, pero cumple la misma función. Son introducidas por la ranura y quedan bloqueando la salida de los billetes que son expulsados después de la transacción. Entonces, estos sujetos, después de colocar esto y después de que la persona haya hecho la transacción, vienen con unas pinzas y desarmadoras y retiran y sale el dinero que ha quedado retenido. ¿Cómo podemos las personas, de repente que somos víctimas de estos delincuentes, comunicarnos con ustedes? De inmediato, no perder la cama y de inmediato comunicarse con la central de emergencia 105. Nosotros, como en el caso de anoche, vamos a desplazar una unidad móvil de Águilas Negras, que son los especialistas, los técnicos en este tipo de servicios, y de inmediato vamos a ir a socorrer. La recomendación para las personas es que no pierdan la calma. Segundo, no se retiren del lugar. Tercero, de inmediato llamar a la central de emergencia 105 y esperar la llegada de la patrulla, que les va a brindar el auxilio necesario, como en este caso al señor Oscar Lébano. Coronel, ¿y en este caso se ha podido identificar a las personas que estarían realizando esto exacto? Por lo general, estas bandas dedicadas al hurto sistemático de dinero a través de la aplicación de estos dispositivos exteriores, están a los alrededores, esperando que alguna víctima venga, realice la transición y luego se retire. Una vez que se ha retirado, vienen a hacer la inspección y retiran estos dispositivos. Es un poco difícil detectarlos en el exterior porque están viendo el accionar de las personas, a veces de la policía, pero estamos atentos, ya hemos detectado algunas bandas que utilizando esta modalidad sorprenden a las personas y les surjan su dinero. Coronel, por eso es sumamente importante que las personas al momento que se percatan de algo irregular en el cajero, permanezcan ahí y de inmediato llamen a la policía. Sí, a la central de emergencia, vuelvo a repetir, 105, que nosotros de inmediato vamos a desplazar una patrulla para que pueda brindarles el apoyo, el auxilio a las personas que así lo requieran. En este caso, afortunadamente, pues los delincuentes no han logrado robarle a esta persona. Efectivamente, vuelvo a precisar, es importante que la persona no se retire del cajero y que llame de inmediato a la central de emergencia 105, que nosotros de inmediato vamos a desplazar las unidades que se requiera para brindar el auxilio a nuestra ciudadanía y a las personas. Así es, Chelly. Muchas gracias por esta información. Hay que estar siempre muy atentos a lo que ocurre en los cajeros automáticos para evitar ser víctimas de la delincuencia. Vamos ahora con otro.